Muy contento, muy orgulloso cuando uno ve las métricas y ve que hay resultados tangibles, reales y esas métricas que cuando uno las nombra, como hizo el Ministro, son datos duros, estadísticos, pero detrás de esos datos hay familias y hay una generación que durante mucho tiempo lamentablemente se frustró por desidia y que hoy veamos que dejamos atrás, que dimos vuelta la página de la peor tragedia educativa en la historia de nuestra provincia y vemos que no solamente mejoramos muchísimo en relación a la presencialidad, sino también en la calidad académica y que hay un plan que de sostenerlo en el tiempo vamos a poder volver a ser un ejemplo de educación pública de calidad. La verdad que me llena de orgullo, me pone muy contento y ver el compromiso de todos los docentes, de los directivos y de todos los padres también y los chicos, la verdad que es hermoso. La verdad que tuvimos suerte de tener un secretario de educación que en medio de la crisis él estuvo presente en la provincia, colaboró, de hecho hizo un trabajo también de consultoría en su momento, por eso yo contaba la anécdota de la incertidumbre, con qué me voy a encontrar, por qué es importante el Ministro de Educación, o en este caso el Secretario de Educación de Nación. La responsabilidad de la educación es de las provincias, pero hay un montón de temas que todavía están centralizados en un ministerio que no tiene escuelas y que sin embargo decide sobre un montón de cuestiones académicas, que ojalá con esta discusión de federalismo podamos terminar de descentralizar de una vez por todas. Pero me encontré con un funcionario que no solamente mostró una gran vocación de servicio, sino también un gran conocimiento de lo que pasó en nuestra provincia y que le entusiasma mucho formar parte también de este cambio que va a ser revolucionario para nosotros, de un antes y un después, para ver también cómo impactan en los chicos. Bueno, recién dio un dato que es fundamental, más de 7.000 incidencias, y cuando habla de incidencias son cuestiones para resolver el sistema digital en tiempo real, a nosotros nos ayudó mucho, esto quiere decir que un director desde su celular solamente puede mandar una foto y se simplifica mucho lo que antes era un trámite burocrático de un expediente que tenía que ir y volver. a ver, obviamente hay falencias que llevan más tiempo, que son en algunos casos reconstrucción total de escuelas, que son ejecuciones de un año hasta dos años, pero son obras que decidimos priorizar y cada peso que ingresaba para gasto de capital, la prioridad uno siempre fue la educación.